¿Qué es la enfermedad? Yo también le pregunté a mi novia Dije, ven Varelia, yo como tengo la verga ¿Qué hijo de puta? Dice, este, Cami Estamos almorzando con mis papás, ¿no? Tal vez Quiero que se vayan a sus casas Pues desinformados, ¿no? Quiero que sepan, ¿no? Que no me mide 36 la verga, obviamente A nadie le mide 36 la verga Es imposible, ¿no? Si no quiero que lleguen allá a sus casas así Sí, hijo de puta Sí, era enfermito y todo Y cedra, verga, bueno, vean Y usted con todas sus capacidades Y esa mierdita Ese niño es una inspiración La primera señal que me dio la vida De que estaba mejor económicamente, ¿no? Fue una vez que estaba almorzando con mis papás Y normal, estamos ya almorzando en Chía Yo estaba ahí tomando gaseosa Se me acabó la gaseosa Y yo pedí otra gaseosa Otra, papá Yo estaba muy contento, ¿no? Yo estaba muy contento Me acuerdo que fui a servir la gaseosa Y pues cuando fui a servir la gaseosa Pues mi papá tuvo el reflejo que tiene todo el mundo Cuando yo voy a servir la gaseosa Y es que me quitó la gaseosa, ¿no? Rápidamente Pues actuó, ¿no? Para evitar regueros y eso Pero es mi marica Porque me quita la gaseosa Y me dice, tenga el vasito Y yo, ay, mal padre Estamos resolviendo, amigo